¡Qué alegre ilusiones y prometí! ¡Ven y me hace a mí soñar! Cuando llueve hay que resplorarse ¡Ven y me hace a mí soñar! ¡Qué alegre ilusiones y prometí! ¡Ven y me hace a mí soñar! 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 chichirí chichirí chichirin ¡Me ganó la vida limpia! cantando ching 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 y bailó para ser feliz y bailarán cenizas perrios así ching 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 en pasas lujosas trabajos así cantando ching 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 y leo que no quiero en un ojo y cantando y bailarán y formales y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!